Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Chubacha Jiro Miracle Shuto. Y en lo que me voy a dedicar en este vídeo es a tirar. Tal como he dicho, iba a ahorrar gemas, todas las que pudiera para tirarnos step. He conseguido todas las que pude de evento, del reto de los caminos y también de este evento. El problema de este evento es que yo no tengo a los dos personajes, no tengo ni a Soda ni a Hikaru Matsuyama. De la equipación de selección me refiero, tengo otras versiones suyas. Entonces al no tener estos dos, pues no puedo ni siquiera intentar tirar aquí. Y si pudiera llegar a tirar aquí, aunque no ganara todos los partidos, por ejemplo estoy seguro que el partido 1 y 2 los ganaría de sobra. Pues ya tendría, aquí ya serían 1300 gemas más que me vendrían de fábula para tirar. Bueno, en realidad creo que lo podría hacer todo y llegaría a conseguir unas cuantas gemas para tirar de bien. Pero como no lo tengo, pues tengo que tirar con lo que tengo. Y rezar a todos los dioses egipcios, griegos y no sé. Y los dioses del manga, no sé qué hay por ahí. Tengo que rezar y tirar y a ver si me sale uno de los dos. Si me saliera los dos ya sería la leche, porque así podría tirar y hacer las misiones. Bueno, dicho esto, vamos allá. Nivel 1. Tengo 3 niveles para intentarlo, 3 intentos. Así que vamos a ver. Vale, nivel 1. Hay una bolita ahí, tengo un personaje nuevo, perfecto. A ver de qué es. ¡Madre mía! ¡Ostras, qué bien! Cuanto antes lo digo y antes sale. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, qué feliz estoy! Voy a dejar hasta la animación y todo, la verdad. Pues ya está, 1500 me retiro. Adiós, gente, se acabó el vídeo. Se finí, hasta mañana. Sí, se acabó el vídeo, se acabó el vídeo. Ya está, cerramos, cerramos. Cerramos, no hay más. Os juro que este no tiene ni trampa ni cartón. 1500 y me han salido los dos. Vamos a tirar ya el escape, porque ya estoy flipando. Es que ya me da igual lo que salgan los demás. Os juro que estoy flipando, de verdad. O sea, ya me da igual lo que salgan los demás. Hombre, si me saliera el portero, porque también necesito el portero de este equipo, sería la hostia. ¡Ay, por Dios, qué alegría! ¡Uf! Es que ya me da igual si sale algo o no. Ya está, con 1500 ya me he coronado. Voy a seguir tirando, porque me interesan los fragmentitos, los fragmentos estos y el step en sí. Porque ahora que tengo a estos dos, otra 100 aquí. Ahora que tengo a estos dos, voy a poder tirar el cuarto y conseguir los 1050. Bueno. Pues esto se va a quedar en 4 minutos de vídeo. ¡Ay, por Dios! En la primera, en la primera de cara. ¡Hostia, qué bueno! Pues vamos para allá, voy a subirlos. Vamos a ver dónde están. Vamos a poner... Vamos a quitar esto de secundaria, que estaba mejorando jugadores de secundaria. Vamos a poner Japón Equipación de Selección. Vamos a subirlos todo lo que pueda. Y a farmear también, para poder subirlos más. ¡Ay, por Dios! Estoy flipando, de verdad. Creo que nunca tuve tanta suerte como ahora, de que en la primera de 1500, el primer step, me saliera lo que necesito. Nunca, nunca, nunca tuve tanta suerte. O sea, dos jugadores nuevos, los dos me salen en la primera. Estoy flipando. Vale, necesito entrenamientos de grado 2. Pues vamos a farmear. De paso, si veis como yo farmeo y hago las cosas por aquí. ¡Ay, por Dios! Bueno, voy a tirar los diarios también, que de aquí también dan cositas guapas. Tengo saltapartidos de sobra. Aquí da igual el equipo que pongáis, porque no va a haber enfrentamiento. Vamos a tirar 5 de grado 2. Vamos a tirar 5 de grado 2. Que encima hay extras. Vamos a ir a ver... A seguir subiéndolos. Tengo aquí un portero. De que he dicho que no tenía portero y es mentira. Bueno, es mentira entre comillas. Tengo portero. Tengo a este señor. Pero es que este señor es peor que el que tengo. Entonces no me sirve. Porque lo que potencia este, el que yo tengo potencia más. Pero hay uno muy bueno de estos señores, de los guerreros azules estos. O sub-15 o como queráis llamarlos. Que todos... Es que se llaman todos igual. O sea que son guerreros azules, Japón equipación y sub-15. Ay, por Dios. Perfecto. Vamos a subir a este señor también. Ahora vamos a subir. Para esto creo que tengo entero. Sí. Porque de rango 3 subo poco. O sea, del 1 al 2. Y del 2 al 3 lo suelo subir. Del 1 al 2 lo suelo subir casi siempre. Porque me gusta tenerlos en 2. Pero luego más para arriba no me gusta subirlos. Al menos que los utilice. Así que bueno. Como veis para el 3 y para el 4 tengo de sobra. Eh... vale. Necesito subir del 3 al 4. Y luego a lo mejor de 4 también. No lo sé. Como necesito muy poco. No voy a tirar 5. Voy a tirar menos. Porque también necesito oro. Que no tengo bastante. Vamos a tirar 2 simplemente. Y vamos a decir con estas 2 hay suerte. Porque ahora como veis dan extras. Entonces bueno. Está muy bien. 24 de cada uno. Está perfecto. E incluso con un partido me hubiera sobrado. Porque me hubieran dado 12. Y me hubiera sobrado para subirlo. Porque lo que me faltaba eran... Eh... Vale. Bueno. De aquí a lo mejor. No. De aquí también andaba de sobra con... De estos tengo muchos. Como veis los que más fallo. Los que más me faltan son estos que son de grado 2. Estos del 3 tengo de sobra. Pero es que los de grado... En el entrenamiento del 3 están también 2. Eh... vale. De aquí necesito. Así que vamos a tirar... 1 para el 4. Bueno. Voy a ver cuánto me falta. Vale. Aquí me faltan 10. Y aquí me faltan 10. Son 20 de lo mismo. Así que voy a tirar 2. Y a ver si hay suerte. Salen 24. Y sería perfecto. Esto es lo bueno de ahorrar esto de... La energía. Por así decirlo. Y los altapartidos. Porque cuando te haga falta farmear algo. Vas a tener para farmear. Vale. Han dado 18. Así que necesito tirar uno más. Si no me equivoco. Eh... Lo que estaba diciendo. Ahorrar esto. Que diariamente os dan 300. Y los altapartidos también. Os dan diariamente. Y... Bueno. Si no os hace falta no los gastéis. Vamos a tirar aquí. 20. Veis. Me hacía falta 20. Y ya está. Ahora tendría que subirlos por nivel. Y luego las estrellas también. Vamos a ver qué tal andan. Estos... Vale. Siguen aquí de últimos. No se han posicionado todavía para arriba. Estos señores se parecen. Me encanta que se parezcan. Aunque este es Taro Misaki. Y este señor es Hikaru Matsuyama. Pero me encanta porque Taro y Hikaru se parecen. Físicamente. O sea. A mí me los pones estos dos en una imagen. Y yo los veo iguales. Con el pelo ahí para atrás. Aquí a lo mejor en el monigote. En el muñeco. A lo mejor sí se diferencia un poco. Pero lo dudo también mucho. Y simplemente pues se parecen. Taro y el señor Misaki se parecen bastante. Taro y el señor Misaki se parecen bastante. ¿Veis? Taro y dije Misaki no. Haru. Bueno. Este señor Matsuyama. Hikaru Matsuyama. Vamos a mejorar. No le doy directamente el máximo. Porque no tengo máximo. Entonces quiero subir los dos al 50. Y luego para el 60-70 es cuando tiro. Pa 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 pa. Ahí estamos en 50. Y para llegar al 50. Pues bueno. Con este podría el máximo. Podría el máximo y sobraría 700. O sea necesito 3. Para subirlo más o menos. Voy a mejorar este señor también. Me encanta este sonidito. De cuando corren pam 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 pam. Vale. Bueno. Faltaba un nivel. Ahora lo hago un nivel. Tranquilos. Ahí. Perfecto. Vale. Tengo 3.8. Necesito 3.60. Para subirlo. Vale. 3.60. 3.40. Entonces 3.40. 6. Vale. Ya sé cuánto necesito. Vamos a ir lo mismo que antes. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer el diario. Que no lo he hecho. Y así pues consigo una sin gastar energía. Que es muy poco lo que dan. Pero algo es algo. Y ahora vamos a hacer de los caros. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Estos son 15. Son más. Vamos a tirar 5. Vamos a ir a la tienda. Porque como dan extras. Pues no quiero tampoco gastar innecesariamente. Vamos a ver en cuánto me ponen. En 10. Perfecto. Tengo para subir los 2. Y encima me sobra. De hecho me sobra bastante. Mejorate. Bueno bastante. Me sobran unos 2 o así. 3. Perfecto. De sobra. Para subir cartas y demás. De sobra. Ahora la parte mala. Es que. Necesitaría subirle las estrellas. Y para subirle las estrellas. Ya anda un poquito más fastidiado. Así que vamos a empezar por uno de los dos. A ver cuál me interesa más. Este daba un 5%. Vale. Por cada defensa apropiadamente colocado. Y otorga un 2% a potencia de habilidad. Vale. Equipación. Vale. Este está bastante bien. Y su propio equipo obtiene uno o más puntos. Vale. Y este está muy bien. Porque cometer un gol ya se activa. Así que usted va a ser al que voy a evolucionar de primeras. Y no tengo para evolucionarlo. Pena. Bueno nada. Voy a cortar aquí. Porque ahora me toca. Intentar hacer las historias estas de evento. Que no sé como narices. Bueno vamos a meterlos también ya en el equipo. Ya gastamos. Para que dure un poco más el vídeo. Pero el vídeo ya acabó en la primera tirada. Permitirme cambiar esto. Por grados aquí. Vamos a ir a defensas. Permitirme poner este. Tengo a este señor evolucionado. Pero es que no me interesa meterlo. En afiliación de equipo. Japón selección. Aceptar. Vale. Vamos a meter a estos dos señores. Es verdad que este ya tiene su clon aquí. Por así decirlo. Aquí en Quito. Este lo necesito por la carta. Estos dos. Este que no lo necesito. Y a ti te tendré que cambiar. Para poder hacer el partido. Que me da una pena. Pero bueno. No me queda otra verdad. Así que vamos a quitarte las cartas. Vamos a quitarle todo. Y como veis. Ahora están 68. Bueno. Vamos a poner 69. Para redondear. Y al meter a este. Está en 52. Que no es una diferencia. Tan grande. Teniendo en cuenta. Que este señor está. Con dos niveles. Dos. Sí. Con dos estrellas por debajo. O sea. Tengo que subir las estrellas dos veces. O sea. Que no está. Tan mal. No está nada mal. De hecho. Tan mal no. Nada mal. De aquí al señor. Que podría cambiar. Es a este. Para meter a este señor. La cuestión es que con estos. Tengo que meter gol. Y no sé cómo voy a meter gol con ellos. Vamos a ver. A ver. Voy a meter la entrada en cuchilla. Más que nada. Porque está más. Está. Mejor que esto. Bueno. Lo tengo más mejorada. Mejor dicho. El atributo PT. Lo bueno es que este. Me combina con el atributo. A ver. Vale. No se va a quedar la que tiene. Y lo que tengo que hacer. Es mejorársela. Y aquí tengo que meterte. Una técnica de remate. Pero no sé qué técnica. De remate. Te voy a meter. Tiro largo sorpresa. Tendría que meterte el tiro largo sorpresa. Supongo. Tengo que revisar. Bien la. Vale. Velocidad. Subes con velocidad. Tengo que. Revisar bien. El tema de. De la misión. Para ver. Qué es lo que pide exactamente. Porque a lo mejor. No es meter gol. Y me estoy unparanoiando. El meter gol. Ha bajado el poder. Pero bueno. Tengo que hacer esto. Para. Poder hacer la misión. Déjame mirar la misión. Porque creo que era meter gol. Con estos señores. Si. Makoto Soda. En equipación. En selección japonesa. Marcar tres o más goles. Y ganar el partido. Y cómo marco yo tres goles. Con estos señores. Makoto Soda. Eh. Buf. Entonces. A ver. Tengo estrategias. Vale. Tengo estrategias. Que es. Le pongo en la defensa. Pero le pongo cartas de remate. Porque necesito tres. Y de momento tiene dos. O cojo. Y lo pongo en la posición de delantero. En lugar de este señor. Por ejemplo. De hecho. ¿Quién tenía el remate del cabezazo? ¿Alguien tenía el remate del cabezazo? Este señor. Cabezazo aéreo. Necesito quitarle las entradas. Solo para poder marcar los goles. No me queda otra. El remate de manera fluida. Era uno. Vale. Bueno. No hagáis esto en vuestras casas. Vale. Esto es porque yo necesito hacerlo. Este no sube con nada. Y este sube con disparo. Creo que le voy a dejar las cartas de velocidad. Aunque suba eso con disparo. Y. Mira. Usted. Señor Matuyama. Me viene bien. Con el tiro que tiene. Con el tiro ultra largo. Y voy a necesitar cambiarlo. Por este señor. Aunque pierda. Potencia de equipo. Pero necesito cambiarlo. Y necesito mirar. Vale. Seguramente lo meta tiro duro. Exacto. Este tiene solo uno. Así que necesito meterle tiro duro. Puede ser. Vamos a ver cuánto me da. Me da uno. No me sirve. Necesito algo que me dé dos. Finta del águila salvaje. Este es un regata. No sé ni por qué lo miro siquiera. Tiro duro. Ya hemos visto que da una. No tengo ni que mirarlo siquiera. Seguramente le ponga la carta esta que he conseguido en evento. El arremate de manera fluida. Y a usted señor le tengo que meter resistencia. ¿Verdad? Sí. Porque esto no te lo cuento. Así que tengo que meterte resistencia. Voy a meterte las cartas que tenga. Porque tampoco sé qué cartas tengo. Mira. Tengo una resistencia. Perfecto. Y vamos a ver la otra. Defensa. Resistencia. Pues perfecto. Y vamos a valorar cómo está ahora el equipo. Esto está hecho malamente. ¿Vale? Por ejemplo. Podría quitar esto y ponérselo a él. Y el poder está en 7.30. Que no hay tanta diferencia de cómo lo tenía de poder. Y he de recordar. O bueno. Tenéis que recordar que estos señores. Todavía me faltan dos estrellas por mejorarnos. Así que bueno. Todavía se le puede sacar mucha ventaja. Creo que de esto sigue siendo la carta que tengo de equipo la mejor. Esto lo expliqué en un vídeo. Pero lo digo aquí también. Y es que básicamente. Si. O sea. La carta que le pongáis aquí de equipo. ¿Vale? Con que sea alguien que esté en el banquillo. Y este señor como aumenta a todos los juveniles. Y me aumenta más que el resto. Pues yo lo tengo aquí en el banquillo. Aunque nunca lo vaya a meter. Porque nunca me va a servir. No me sirve sus características para nada. O sea. Es bueno y demás. No digo que no sea bueno. Es bueno. ¿Vale? Pero no me viene bien para este equipo. Me vienen bien mejor. O sea. Me vienen mejor los jugadores que ya tengo. Pero bueno. Él está ahí. Está ahí. Eso sí. Es bastante bueno. La habilidad está bajo remate. Y la del defense. Está muy bien. Es un jugador que aconsejo. Sobre todo si estás haciendo un equipo de europeos. O fuera de Japón. Básicamente. Un equipo juvenil es muy bueno. No me enrollo más. Porque vamos. 19 minutos de vídeo. Y este vídeo con 4 minutos. Ya estaba de sobra. Y espero que os haya gustado. Cualquier cosa. Dejáis en los comentarios. Compartidlo con quien creáis que le puede gustar. Sobre todo en los 3 primeros minutos. Y nada. Tiraré las misiones. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que no sé de qué será. Ni cuándo será. Pero nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista. Y nos vemos en un próximo vídeo.